40 millones de chinos pueden salir ya de diferentes ciudades de la provincia de Hubei, si así lo desean, y a partir del 8 de abril de su capital, Wuhan. Se pone fin así a un confinamiento que, recordemos, empezaba el pasado 23 de enero sin precedentes en la República Popular China, pero que, según las autoridades, ha funcionado para evitar que el virus se expandiese más por el resto del país. Y eso que hoy, en Wuhan, han circulado ya autobuses públicos para trasladar a los que se han incorporado sus puestos de trabajo y se han dado los primeros permisos temporales para salir, por ejemplo, a comprar. Eso sí, con todas las medidas de prevención, porque en las últimas horas ha habido una persona que ha dado positivo y otras tres en la misma provincia. Repunte de contagios locales respecto a los últimos cinco días, aunque preocupan más los casos importados. 74 ayer y, en total, 427 positivos tras venir de otros países, muchos de ellos en Shanghai y, sobre todo, en Pekín. Mavi Doñate, periodista corresponsal de Televisión Española en Asia-Pacífico. Muy buenas tardes, noches, madrugadas, casi, Mavi. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco, porque a estas horas ya del día, el cansancio imagino ya que, con todo lo que has vivido en las últimas semanas, se acusa. ¿O la adrenalina periodística sigue ahí? Bueno, la adrenalina periodística sigue. De hecho, hoy hemos hecho un vídeo para el telediario. Pero se ha frenado un poquito por causas obligatorias. Tenemos que estar en confinamiento después de volver de Wuhan, el pasado domingo, porque Pekín es muy estricto con todos los controles preventivos, con lo cual tenemos que estar 14 días, a lo mejor 21, no lo sabemos todavía, en casa confinados y guardando esta cuarentena para evitar contagios. Y eso que, para coger el tren o venir en el tren de vuelta a Pekín, nos tuvimos que hacer el test y salió negativo, porque era una condición. Si no tenías ese negativo, no te daban plaza en un tren. Pero aún así son muy estrictos y aquí estamos, con un poquito de parón. Y allí todo el mundo lo asume, porque aquí cuando empezamos a escuchar que igual nos instalan en los teléfonos geolocalizaciones, estamos mirando con recelo. Bueno, China es un país que, ya sabéis, lo hemos ido contando a lo largo de estos años, quiere liderar la inteligencia artificial, esa tecnología 5G, y aquí no hay un debate tan abierto como en el resto del mundo, como en Occidente, sobre la privacidad y los derechos, o el derecho a la intimidad. Por contra, nadie se plantea, o si se lo plantea, desde luego, no nos lo dicen a nosotros, que somos prensa extranjera, el hecho de que, bueno, pues tus datos puedan estar al descubierto con esa justificación de que ahora se controla la pandemia. Pero claro, en un sistema tan autoritario como China, no sabemos exactamente luego si esos datos, dónde van a ir a parar y si esa tecnología, pues se va a quedar. Reconocimiento facial para tomar la temperatura. Códigos QR que indican por provincias que en los últimos 14 días no has tenido fiebre y que se convierten en definitiva en un salvoconducto para moverse por la ciudad. Con lo cual ya digo que es un poco complicado, pero que ese debate de momento no existe. Y Mavi, ¿qué es lo más complicado que te ha tocado vivir durante estas semanas? ¿Qué ha sido lo que verdaderamente te ha preocupado a la hora de informar por ti, por tu equipo? Bueno, desde el principio tuvimos, yo creo que no hemos tenido miedo. Aquí llevamos un poco desde enero hablando del coronavirus, saliendo a la calle a rodar. Y no hemos tenido miedo, pero sí que mucho respeto. Con lo cual, enseguida, pues asumimos esas medidas de protección, de llevar mascarillas, de llevar guantes, de forrar el micrófono cuando íbamos a los sitios que eran críticos. Y luego, pues bueno, sabemos que China no es un país muy amigable con la prensa, con lo cual estos meses, si ya de por sí no es fácil, ha sido más complicado todavía. En Wuhan salir con una cámara a la calle, pues a no ser que fuesen excursiones, como nosotros decimos en el argot, organizadas, es decir, te llevaban actividades o enseñarte ellos algo organizado, pues era difícil. Era difícil porque teníamos una población que había estado más de dos meses y medio en casa, con todo lo que ello implica, es decir, había un nerviosismo. Y luego, pues bueno, ese temor a que la presa extranjera siempre va a contar todo lo malo de un sitio como Wuhan, que además ellos saben que es allí donde se expandió el kilómetro cero de esa pandemia, con lo cual ha sido especialmente complicado. Se ha juntado un poco el temor al contagio con lo difícil que es trabajar en un país de estas características. ¿Nos tenemos que creer a pies juntillas todo lo que nos han contado del origen de esta pandemia? ¿Aquel mercado en el que todos pusimos nuestra mirada? Bueno, yo creo que todos tenemos que poner en cuarentena, es un término muy de estos días, ¿verdad? Todas las informaciones, pero no solamente en China. En China es verdad que es un país especialmente opaco con la prensa, con el gobierno y el sistema que tiene ese socialismo con características chinas. Y bueno, yo creo que todo está también bajo un foco de investigación. Ese mercado, pusimos, como dices Roberto, primero la mirada en él, se había originado, dijimos, en ese mercado, porque ellos lo dijeron, y se había expandido. Bueno, pues meses después se dijo que el virus, la propia China dice que sí, que se expandió por allí, pero que no se originó en ese mercado. Con lo cual, no se sabe todavía el origen. Yo fui a Wuhan con unas preguntas, entre ellas estaba esta. No se sabe dónde se ha originado todavía. Lo que se sabe es que por ese mercado se expandió. Que había animales salvajes vivos, es verdad, pero tampoco siquiera se sabe si venían de esos animales. Con lo cual, todo de momento, a día de hoy es una incógnita. Y digo yo que, bueno, nos iremos intentando, intentando al menos enterar y a ver lo que se va filtrando de las autoridades chinas. Mavi, hasta el confinamiento, ¿cómo era tu día a día? ¿Con cuánta gente trabajas? ¿Qué tal las relaciones también con el resto de corresponsales, sobre todo españoles? Que no estáis muchos, pero tenéis un buen equipo. No estamos muchos, no estamos muchos, y cada vez menos. Estaban dos navarros de pro, que sé que le tenéis mucho cariño, como es Sara Romero y Daniel Esparza, que se fueron hace unos años. Y, bueno, televisiones nacionales, ahora solamente estoy yo, TV3, y he buscado Televista, de las autonómicas. Y luego sí que es verdad que todos los periódicos grandes nacionales tienen un corresponsal. Yo creo que estos meses nos hemos unido más todavía, porque, bueno, hay mucha... Han sido tiempos raros, tiempos extraños, tiempos en los que notas más la soledad, y tiempos en los que la incertidumbre domina nuestro día a día. Hoy, por ejemplo, le decía a mi madre que yo no sé cuándo voy a volver exactamente a España. De momento, si salgo, no puedo volver. Con lo cual, pues, bueno, no sabemos. El COVID-19 ha partido familias, ha partido amigos. Tenemos compañeros que no han podido regresar de prensa extranjera. Familias que, de repente, el marido se fue con la hija a otro sitio, no han podido volver. Así que, bueno, al final somos una familia, y luego dentro de esa familia, pues, claro, está mi equipo de la corresponsalía, que afortunadamente, pues, tenemos una gran conexión, porque si no estos meses, el trabajo no habría salido para nada. ¿Ya has hecho tus pinitos con el chino? Bueno, estamos ahí estudiando, pero, bueno, después de cinco años, entiendo cosas, pero soy incapaz. Tengo el kit de supervivencia, que con eso, bueno, cuando vas a comprar o coges un Didi, que es el Uber chino, pero, bueno, llevar una conversación muy larga, desde luego, soy incapaz. O sea, que es muy difícil. Pero, bueno, estudiarlo es un gran, como diría yo, un gran ejercicio para el cerebro, ¿no? O sea, es una gimnasia fantástica, porque yo siempre digo que después de cada clase, las poquitas que puedo dar, me duele el cerebro directamente, o sea, del intenso y lo difícil que es. Bueno, Mavi, ¿cuándo tienes previsto volver a España? ¿Tendrás ganas de ver a la familia, de ir a Zaragoza? Pues es que, Roberto, es lo que comento, ganas muchísimas, pero es que no sé cuándo voy a poder salir, ¿no? Porque, de momento, China ha prohibido la entrada a todos los extranjeros, con lo cual, si salgo, a día de hoy no podría volver a entrar. Esto te limita incluso a otras coberturas o irte a otros países, ¿no? Con lo cual es complicado. Yo vivo al día a día ahora, es una lección que llevo aprendiendo desde enero, y, bueno, vamos a ver si la situación en el mundo en general y en España también mejora, para que haya un flujo, pues, de líneas aéreas que se restablecen, y China, además, levante la prohibición de no dejar entrar a extranjeros. Muy bien, Mavi, muchísimas gracias por habernos abierto esta pequeña ventana, y, de verdad, cuídate mucho, muchísimas gracias. Gracias, Roberto, y déjeme dar un abrazo a todos los pamploneses y a todos los navarros, que es una tierra que amo. Sí, porque sé que además los sanfermines has tenido también tu huequecito en el corazón. Este año nos quedamos sin ellos.